Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pa' mi eso es mentira Yo siempre supe lo que tuve antes de perderlo También mi familia Oh, oh, también mi familia También mi familia Te fuiste para no volver Pero llegará el día en el que tú y yo nos volveremos a ver Yo voy a extrañarte Mientras estés distante Pero del más allá es el mejor lugar Yo sé que vas a cuidarme Damon, por dónde empezar para hablar De alguien tan especial Que día a día decía lo tanto que me ha de amar Y lo importante que era en su vida Toda su familia este dolor Solo lo calma a Dios Mi rejuicio es la Biblia Dime qué voy a hacer ¿Quién podrá detener? El llanto cuando te recuerden cada amanecer Por más que quiera hacerme fuerte Es que tu muerte es muy frecuente Recuerdo con dolor Ahora que tú no estás Dime qué pasarás Si ya no van a estar Palabras de consejos Tampoco tú te quiero Sé que voy a llorar Me sentiré muy mal Cuando quiera abrazarte Y tú no estés mi viejo Porque estarás muy lejos No les pido Que entiendan Que después de hoy Yo le haré a mi padre en privado Y en público Lo voy a recordar como lo que fue Un hombre que supo vivir Su tiempo en la tierra De una manera muy particular Alegre Divertida Y muy a su manera Oh, dicen Que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pa' mí eso es mentira Yo siempre supe lo que tuve Antes de perderlo También mi familia Oh, oh También mi familia También mi familia Te fuiste Para no volver Pero llegaré el día En el que tú y yo Nos volveremos a ver Yo voy a extrañarte Mientras estés distante Pero del más hay ese mejor lugar Yo sé que vas a cuidarme Y ahora el nuevo WBA Interim Esta canción ve en memoria De José Benito Durán The Matrix Barrero Es Albert Diamond Bupa Skin J Patio Music My name is H Deep Red Rex Durán y Lugo Inversiones Lugo Inversiones Más Más